longitud de arco trigonometría también algunos le dicen arco simplemente arco listo arco vamos con longitud de arco vamos con el primer ejercicio longitud de arco cuando veamos longitud de arco o cuando digan miren el problema calcular la longitud de arco la fórmula lor l significa longitud de arco ángulo siempre en zadeanes si el ángulo me da en otro sistema tengo que convertir al sistema zadeánico y r significa zadeo cuando me habla de longitud de arco ustedes pueden graficar directamente un helado un cono barquillo miren un helado un conito un cono voy a dibujar ahí está el cono el barquillo el cono no así es no ve el cono ahora miren aquí su la parte curvadita listo entonces qué datos van a poner en este dibujo esta parte curvada de la crema del barquillo se llama longitud de arco arco también le dicen esa es la longitud de arco esta curvita eso me pide calcular la longitud de arco dice que corresponde a un ángulo central ángulo central van a tener mucho cuidado ángulo central de 50 grados central aquí 50 grados ese es el ángulo central ya mucho cuidado con el término en una circunferencia de zadeo zadeo se presenta al cono al conito 18 metros ese es el rádio comprendido rádio 18 metros entonces qué hacemos recusimos a la famosa fórmula lor lor longitud de arco me pide no tenemos anotamos nomás longitud de arco igual ángulo 50 grados sexagesimales por el rádio el rádio el rádio el rádio 18 metros no puedo multiplicar porque el ángulo siempre tiene que estar en rádianes siempre en rádianes entonces hacemos esto longitud de arco es igual factor de conversión al mismo para no perder ningún decimal 50 grados sexagesimales por abajo para que desaparezca el sexagesimal dijimos 180 grados sexagesimales sexagesimales equivale a un pi zadeán nunca se olviden pi zadeán entendido y no se olviden del 18 por 18 metros que cosillas simplificamos grado sexagesimal con grado sexagesimal un 0 el último 0 con el último 0 algo más se puede quien se da de cuenta dígame que más se puede simplificar vamos muchachos que más puedo simplificar hable 18 18 18 con 18 correcto y multiplicamos L longitud de arco va a ser igual 5 por pi zadeán 5 pi zadeán ah pi un cacho un cacho 5 por pi 5 pi pero ojo zadeán por metro zadeán por unidad de longitud zadeán por metro se queda la unidad de longitud metro desaparece zadeán entendido zadeán por metro metro nomás tenemos esa respuesta el inciso B ahí tenemos el inciso B fíjese que facilito chiquilladas muchachos vamos con el siguiente ejercicio saque capturita a la una a las dos y a las tres siempre van a dar la lectura correspondiente calcular la longitud de arco me pide calcular longitud de arco que hemos dicho cuando me habla de longitud de arco dibujamos un helado helado barquillo un barquillo que le dicen o cono el conito dibujamos y lo vamos a poner sus datos correspondientes no que me falta este ladito me falta su cremita ahí está entendido hasta ahí eso me tienen que entender Lord esta parte curveada de la crema es la longitud de arco y me está pidiendo calcular eso la longitud de arco correspondiente a un ángulo central ángulo central de 30 grados ángulo central es aquí el chocolatito que está en el conito para que no se no se salga por la esquina el helado derretido 30 grados está ahí es el ángulo central en una circunferencia de radio 18 centímetros el cono es 18 centímetros radio 18 centímetros el cono representa al radio que facilito ¿no? chiquilladas anoto la fórmula longitud de arco mire longitud de arco no tenemos eso me pide igual ángulo central 30 grados sexagesimales van a leer bien cuando vean ese circulito sexagesimales por el radio el radio 18 centímetros así pero dijimos que no me sirve en el sistema sexagesimal el ángulo siempre en el sistema zadiánico zadián entonces factor de conversión 30 grados conversión aquí mismo para no perder ni un decimal por factor de conversión para que desaparezca el sistema sexagesimal siempre anotamos 180 grados sexagesimales abajo y arriba aparece el pi zadián o solo pi pueden anotar también por 18 centímetros 8 es ya no parece 18 ustedes van a anotar bien bonito 18 centímetros que tal lor seguimos con lor lor simplificamos las cosillas grados sexagesimal con grado sexagesimal chau el último cero ya saben el guacho el último cero con el último cero chau algo más 18 con 18 chau que me que me queda 3 por pi 3 pi y centímetros que tal centímetros ya está ese es el resultado ese arco la longitud del arco es 3 pi centímetros respuesta correcta inciso a entendido el inciso a esta es la primera parte de longitud de arco mañana vamos a continuar con la segunda parte hasta aquí por favor practiquen estudien vamos a quedar aquí entonces damas y caballeros vamos